¡Huu! ¡Huu! ¡Nos quedamos acá! Y es que ya pasó un... ...tiempo, más o menos. Mmm... Hay algo... ...que no va... Y es que era eso. Faltaba las... ya decía yo, faltaba algo. Y tenía que ser, pues, la serpiente... ...más grande. Mira cómo se... ...te demoras tanto, solamente quiero cruzar. Ya. Subimos esto... ...que nos vea... ...en cámara lenta y... ¡Fuu! ¡Listo! Ah, ¿verdad? No puedo, ¿no? Jeje. Y ya. A ver, ahora... ...no me ha visto. Ya. No me había visto qué... ...qué le pasa. Cómo no me va a ver. No, está ofendiendo. Ya. Ah, que no sé. Ya no tengo la misma confianza que tenía antes... ...al grabar este juego, pues... ...a pasado... ...y... ...no... ...es... ...lo... ...mismo. Murió. No. Y yo también. No puedo creerlo. Ah. Ha pasado creo una semana... ...desde el último video... ...pero dos semanas... ...desde que he grabado. Así que es por eso. Pero que es lo bueno... ...que... ...ya he pasado este nivel. Sí. Ya he pasado... ...porque al querer grabar... ...me empezaba desde... ...cómo decir... ...un lugar avanzado... ...del nivel siete. ...y pues... ...por eso es que... ...a ver... ...vamos a esperar esto. Como para no morir... ...horriblemente... ...igual que la serpiente... ...tenemos que... ...dar la vuelta... ...así sean muchos pasos más. Y lo bueno... ...es que agarré... ...las reliquias que estaban... ...por ahí. A ver... ...tú... ...es así. Atrás... ...atrás... ...no me comas. No, esto es así. Que me vea. Y que coma una de las pequeñas. Ay, ahora... ...qué sería. Vamos a botar a esta por si acaso. Ah, ya. Aquí ya recuerdo. Era así. Miren, miren. Súper rápido. Vamos por un casado... ...que no queda más. Y esto... ...une la parte de abajo. Esa. No queda... ...y... ...no sé cuánto... ...ya. No se cae. No es como los... ...los lagartos. Ya, vamos. Tenemos que esperar. Vamos a pasearnos enfrente así. Sin miedo. Fú, fú. Sin miedo. Ya. Uy, no, no. Me ve. Impresionamos el top room. ¿Qué tenemos que hacer para matarlo? No tengo idea. Pues... ...acá no lo matas. En la siguiente, sí. Me escuchó seguramente. Es como el de... ...Harry Potter... ...y la cámara... ...hoya de los secretos. Bueno, la cámara secreta. Sería algo así. Sí, 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 sí. Ahora que recién... ...lo saqué. Pero qué rápido lo estoy pasando, dirás. Pero es porque... Ah, no. Ahora es acá. Es porque ya lo había pasado. Lo que sí me ha pasado es el 8. Ese sí, no tengo idea de cómo es. Y espero que me dure poco. Es más, vamos a ver la hora. 10 y 40. Porque... ...quiero ver... ...grabar 20 minutos. Vamos a poner 10 y 40. Y... 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 No, me caigo. Me ve. Me escondo. Bajo. Uf, uf. Cara, 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 cara. ¿Crees que te tengo miedo? Sí, sí, te tengo miedo. Vamos. Ya. Y acabaría a los 20 minutos. Y acá... Ay, 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 ya me acuerdo. Es así. Más a los 58. Que no sé cuánto se ha pasado antes de ver la hora. Ah, no, no. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Esto... Aquí. ¿Por qué hay? Ahí, pues... No tengo idea. Ya que... Ahí es donde lo he dejado antes. Para golpearlo. Muy lejos. Uf. Ya. Ya. Que malo soy. Y nos metemos sin miedo. Y ahora viene el 8. Esa es la que no he pasado y no tengo idea de cómo hacerlo. Pero debe ser el último. La reina del veneno. A ver, a ver, a ver. Esta parte sí he llegado, solo que no la he pasado, como dije. Pero más o menos ya la había entendido. Así que iremos así. Sin miedo, sin miedo. Cara, cara. Ya. A ver. ¿Cómo puedo calcular esto? Ya. No me ha visto. No me ha visto. No, y muero. Ya. Ya tenía que morir. Algún momento tenía que morir lastimosamente. No puede haber un nivel. En la que. Y muero de nuevo. En la que no muera. En lo anterior es porque ya lo había pasado. Pero. En niveles. Así como estos, definitivamente no es lo mío. Ando muriendo. Y sufriendo. Así que saltamos. Saltamos. No sé si así camina. No, no sé. Debes estar saltando. Debes estar sal. ¡Ah! Lo vi. Lo vi, lo vi, lo vi. No sé qué hacer. Ahí. Lo mejor es que me vea. Ya. ¿Qué podemos hacer con esto? Es que si no me va a seguir. Y no quiero que me siga. Ajá. Ajá. No, no va a funcionar. ¿Qué puedo hacer? Porque lo que necesito. Es que la serpiente. Presione. A ver. Así quizás. La serpiente. ¿Me habrá visto? No me ha visto. Así que tampoco va a morir. Y el lagarto. ¿O cómo se llamaba? Lo olvidé. Presione. El botón naranja. Así voy a subir. Pero no puedo. No se me ocurre cómo. A ver. Si hacemos esto. Y esto. Ya está. Uh. Espera. ¿Qué? ¿No era el final? Hace un camino más. Y yo desperdiciando todo. No puedo creerlo. Pensé que ya era el final. Estabas friando. De verdad. Pensé que sí. Era el final. No puede ser. No. Vamos a dejar vivo. A ese animal que está mirando. Ahí al frente. Por si lo llegamos. Y esto. No sé. Creo que. Ya me vio. No tengo un movimiento más. Esperamos que se vaya. Ah. Y lo malo de aquí. Sería. Es. Veamos. Por aquí. Por arriba. Por. Uf. Uf. Tengo miedo. Ah. No. Y acá puedo ir. Por acá. Y ya está. Y esto que hace. Más caminos. No me digas. Si no te conformo. He perdido. Sí. No era por ahí. Ah. Lo bueno es que voy a empezar seguro en un lugar muy cerquita. Que estará todo avanzado. A tenerlo desde el principio. Es mejor estar ahí. Sí. Definitivo. Uy. Acá también vi uno. Más rubíes. Ya subió. Y. No. Esto va a ir por acá. Sí. No te puedes dar. El lujo de moverte a donde quisiera lastimosamente en este juego. Ya que solo hay una ruta. A ver. Esto sería así. No. E iría por ahí. Y bajaría. Y creo que de nuevo la hemos logrado. Entonces. ¿Cómo es? No puedo creer. Ya. ¿Cuántas veces he muerto? Y en todo el juego. ¿Cuántas veces habré muerto? Demasiadas. Esto. Ya. Lo dejamos ahí que se. Vaya. Listo. Ah. Puede ser. Puede ser. Dejar esto listo para caer. Y luego empezar a correr. No. ¿Qué? No. Ya lo me lo logré. No era así. A ver. Entonces. No me queda más. Que. Subir. Y hacer lo mismo que hice. Pero si estaba ese hueco. Ahí. Es por algo. Aunque no sé. Ahorita para qué sé. Para qué era. No tengo idea. Ahorita. Así que simplemente vamos a hacer. El camino que está acá. Y. Como no quiero morir. Horriblemente. Por las cortadoras. Así que. No sé. Irme por acá. Por aquí. Y. Si me voy por acá. Se mete. Se mete. Ay. No puedo bajar. Por eso era. ¿Qué puedo hacer? Ay. Esto sube entonces. Bien. Supongo. No tengo idea. Me alcanzarán los movimientos. Tres movimientos. Creo que sí. Creo que sí. Creo que sí. No me ha visto. En este nivel me va a ver. Y ya. Bien, bien, bien. Muere. La pasé. La pasé. No. Dios. Muero. Encima muero. No puedo creerlo. Ah. Ya. De nuevo. Simplemente no queda más. Así perdiendo tiempo y todo. Tenía que des... ¿Por qué te mueves así? Ya. Me miró. Perdí tiempo. Nos vamos por acá. Casi me voy. Y de nuevo. Pero eso es lo que nos ayudó a llegar. Vamos a decir que sí. Uy. Esa posición bien rara. Ya se puso bien. Estaba súper rara la serpiente. Pero ya. Creo que debía estar así. Dijo. No. Esto va para arriba. Para abajo. No. Y muero. Ya la tenía. Ya la tenía pasada. ¿Por qué no me di cuenta que lanzaba? No te tengo miedo. Creo que ya obtuvimos todas las reliquias. O faltará una. Por acá. Intentaremos pasarlo más rápido. Pues ya me estoy aburriendo. Y no me puedo aburrir. Porque se supone que debo pasarlo. Y no. No lo estoy haciendo. Hay que pensar. Ya. No. No. Ya estoy confundido. Es más. Hasta tengo sueño. No te interviste. Ya sé que estás ahí. No me comas. Vamos a decir que me quiere dar cariñito. Eso. Es mejor. Pero ya quiero pasarla. Vamos. No me tengo que confundir. Bajamos esto. Bien. Bien. Y ahora. Subimos. Bajamos. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ah. Por acá. Claro. Hoy como. Me había olvidado. Es que sí. Estoy tan. No me digas. Vamos por acá. Por acá. Uno. Dos. Nos ve. Bajamos. Esperamos que pase. Obviamente. Ya es lo que estás viendo. Oh. Oh. No. ¿Por qué? Y antes sí. Estaba. Antes sí. Calcula. Mmm. Hmm. ¿Cuántos minutos ya voy pasando en este nivel? No puedo creerlo. Ya estoy sufriendo. Pero si es que ya sabemos cómo pasarlo. ¿Por qué no lo hago? Qué malo que sos. Qué malo que sos. Como el. Como el video de. Un tutorial. No. Acá no muero. Bien. Bien. De frente no pasa nada. Nadie me ve. Soy un fantasma. Que muere. Bueno. De hecho. Ya he muerto. Tanto es que debo ser un fantasma. Así que. Por acá. Abajo. ¿Qué está haciendo la serpiente? Que bien puede ganarme. Muy rápido. No. No. Creo que lo hice así. Ah. Sí. 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 Así era. Pues con razón. Se me ahorraba un movimiento más. Uno. Dos. Me vio. Pero no he hecho la marca aún. Ya. Uf. Y como sé que esa cosa. ¿Qué? Ahí está. Dispara. Lo desactivamos. Y supuestamente. Ya no deben disparar. No. Bien. Ya no disparan. Y nos metemos por el huequillo. ¿Qué quieres que haga aquí? Exactamente. ¿Le puedo disparar? No me digas que con una flecha lo mato. Aunque le metí en la boca. No debe ser muy lindo. Y murió con una flecha. ¿Por qué no le? Justo no había flechas. Qué coincidencia de la vida en toda la partida. Desde que lo he visto. No había una flecha. Y murió de una flecha en la boca. Justo al final. Qué gracioso. Ah. Pero ahora. Estamos. En la clase del más allá. Ya la pasamos. Supuestamente. No. No me digas que hay una criatura más. No lo aguantaría. Una tortuga gigante. Uno de esos lagartos. Por favor. Que no. No me hagas esto. Ya. Sube. 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 No veo nada. Y sigue subiendo. Y sigue subiendo. Y sigue subiendo. Y sigue subiendo. Eso significa que es el final. Y acá ya subo yo. Subo, subo. Subo, subo. Eso es lo que más buscaba en toda la vida. Y anhelaba desde que mi nacimiento. Desde mi nacimiento. Oh, por Dios. Cuenta tecnología. Y. Parece Marvel. Y. Y. ¿Qué hace? Es una linterna. O mi mente. En la clase del más allá. Bien. No. Que tiembla. Allá. No me digas la huida. Solo queda en la. Pues hasta aquí lo vamos a dejar. A ver cuánto ha pasado. 53 minutos. Hasta aquí lo vamos a pasar. Y sé que he perdido bastante tiempo. Intentando pasar el nivel anterior. Me arrepiento. Pero. Muchas gracias por ver. Y espero pasar este mucho más rápido. Y ya parece haber cambiado los controles. A ver. Vamos a intentar hacer esto. Ya. Así que hasta la próxima.